En el corazón del código, donde los pies se entrelazan, de bien, de bien Con su espíritu libre y sin ataduras, desde los servidores hasta los escritorios Es un sistema operativo que siempre brilla Tus paquetes y repositorios, solo un tesoro sin fin Desde este y hasta tu sprint, y un sabe también eres la base sólida en la que confiamos una y otra vez Los hackers y los kids te aman por igual, porque es esta vez confiable y siempre actual Desde los servidores web, hasta los supercomputadores de Vian Eres el alma de los verdaderos soñadores Con tu pierna robusta y tu filosofía ética Vian, nos enseñan que el conocimiento es lacrados Desde los códigos fuentes hasta los binarios Eres la libertad encarnada, un faro necesario De bien, de bien, encarnado, un faro necesario De bien, de bien, de bien, no, de bien, de bien Tus paquetes y repositorios, solo un tesoro sin fin Desde este y hasta tu sprint, y estable también Eres la base sólida en la que confiamos una y otra vez Así que alzamos nuestras tazas de café y decimos Salud a Debian El sistema operativo que nunca se rinde Porque en este vasto mundo digital Debian, tú eres nuestro amigo fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!